Alarmante última hora en el caso de Daniel Sancho. Quieren argumentar desde un canal de la televisión de aquí de España que Daniel Sancho tendría una justificación para el crimen sobre Edwin Arrieta, presunto crimen, recordemos que Daniel Sancho es el autor confeso, pero lo que quiero mostrar en estas imágenes es a una periodista relatando un hecho traumático que habría sufrido Daniel Sancho que podría dar explicación al crimen sobre Edwin Arrieta. Yo os lo avanzo ya y os digo ya mi opinión desde el principio. Me parece una aberración que intenten limpiar la imagen de Daniel Sancho diciendo que como ha tenido un hecho traumático hace años puede ser una justificación para este hecho atroz sobre Edwin Arrieta. Porque sencillamente todas las personas sufrimos pérdidas a lo largo de nuestra vida y no vamos asesinando y descuartizando a la gente por ahí. Vamos a ver las imágenes, la verdad que me han enfadado bastante porque oye, aquí sabéis que hemos debatido, hemos puesto encima de la mesa versiones, esto es un bulo para arriba para abajo, pero intentar justificar el asesinato de Edwin Arrieta, presunto asesinato hay que decirlo así, porque ha tenido el niñito un hecho traumático hace ocho años, me parece una aberración. O sea, os lo digo así de claro, porque ese hecho traumático es la pérdida de un ser querido. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido una pérdida de un ser querido y no vamos a descuartizar a la gente? De verdad me ha enfadado mucho esta justificación. Vamos a verla todos juntos, suscribiros si os apetece, compartidlo si queréis y comentad con el respeto que me dejo un tema como este. Mónica, hace ocho años, ¿qué ocurrió a Daniel Sánchez? Pues a ver, yo esta información la manejo hace ya algún tiempo y de alguna manera yo he esbozado que una vez que conozcamos esto, que ocurre hace exactamente ocho años, quizás ayude a entender o dé alguna explicación o haya algo a lo que se pueda acoger la defensa de Daniel. No, o sea, lo siento mucho, pero no. O sea, todo el mundo hemos sufrido, bueno, no todo el mundo, pero la mayoría de personas hemos sufrido una pérdida de un padre, de una hermana, de una tía muy cercana. Hemos sufrido pérdidas y no vamos haciendo esas aberraciones. ¿Cómo que una justificación para esto, por favor? Esto es lamentable encontrarlo en televisión, ¿eh? Bueno, pues él hace ocho años ocurre un suceso dramático, se produce una muerte inesperada de alguien muy cercano a Daniel, un fallecimiento que acoge a toda la familia de manera imprevista. Esto a él le causa una conmoción muy fuerte y ahí se abre un camino en la vida de Daniel. Que con más o menos fortuna se ha podido ir solventando, pero que a la vista de lo que ha ocurrido y a la vista de esa carta en la que Rodolfo Sancho entrega a la familia de Edwin, puede aclarar muchas cosas. Esto me parece una aberración. Quedaros porque os voy a poner más cosas, que vais a alucinar. Pero que quieran usar, que Daniel Sancho ha sufrido una pérdida, que quieran usar esa pérdida en un juzgado de Tailandia para justificar un asesinato y descuartizamiento de una persona con todas las pruebas que hay, con todos los indicios, con temas de dinero, con temas sentimentales, que me vengan a decir que van a intentar librar a este chico por este hecho traumático que ha pasado a muchas personas a lo largo de nuestras vidas, de nuestra historia, es que me enfada, me enfada que se rían de nosotros. Podemos argumentar, como os digo, todo lo que hemos estado poniendo encima de la mesa durante este mes y pico. Oye, contradicciones, imágenes, el horario de las cámaras, para arriba, para abajo, lo que queráis. Pero esto me parece muy bajo. Sobre todo, en esa carta, esa frase en concreto que dice Rodolfo, la pregunta es, ¿esa frase va dirigida a la familia de Edwin o va dirigida a alguna otra persona? Es una pregunta que yo me hago una vez que soy conocida. Ya veréis lo que viene ahora. Difícil respuesta. O sea, un hecho que ocurre hace ocho años en la vida de Daniel Sancho y, por lo que has dicho, le afecta los siguientes años, le afecta, le afecta de todas las maneras. Sí, involucra a muchas personas. Si vosotros habéis estado diciendo que la prensa española blanquea a Daniel Sancho, incluso a mí me habéis dicho que blanqueo a Daniel Sancho cuando aquí lo único que se ha hecho ha sido poner todo encima de la mesa, pero si habéis usado esa expresión, esto que acabamos de ver es el máximo exponente de blanquear a una persona que ha confesado un asesinato con descuartizamiento en Tailandia. Esto sí es blanquear y esto sí es intentar apelar al sentimiento de las personas. Me parece muy ruin que quieran meter en la cabeza algo que nos ha pasado a todo el mundo y no vamos haciendo esas barbaridades. Vamos a continuar porque ahora voy a poneros unas imágenes porque esto ya es tremendo. Unas imágenes aquí en concreto sobre el tema del abogado que os va a llamar la atención. Empezamos por la parte judicial. Hablamos de abogados. Por un lado está el abogado que ha dejado de defenderlo, el abogado de Tailandia. Habla de un asesinato con premeditación y lo hace desde el principio. Esto significa que se expone a la pena de muerto. Si fuera conmutada esa pena de muerte, la cadena perpetúa. ¿Por qué es importante esto que vamos a ver ahora? Porque después de intentar tocarnos así un poquito el corazoncito con ¡Oh, Dios mío! Hace ocho años sufrí una pérdida. Ah, bueno, como la mayoría de personas, amigo, ahora lo que hacen es introducirte al abogado tailandés que ha rechazado el caso, dicen unas fuentes, o que le han echado, dicen otras fuentes, donde te ponen a este abogado tailandés y al del bigote. Y te dicen ¡No, es casi un homicidio! Es que son 15 años. No cadena perpetua ni pena de muerte. Esto, este programa de aquí, sí que ha sido unos sinvergüenzas en esta ocasión. Pero es que esta línea de defensa parece que no convence a la familia. Está los abogados de España. Estos no pueden llevar la defensa, pero sí que pueden asesorar. García Montes, que por las declaraciones que ha hecho parece que opta más por la defensa de un homicidio. Estaríamos hablando de una pena inferior, 15, 20 años, y pretende que pudiera llegar a España en unos cuatro años. Esto no hay ningún acuerdo, ningún tratado internacional que así lo recoja. No, ningún tratado internacional y ya dejo claro Big Joke que como sigan así van a cumplir la pena íntegra en Tailandia porque el acuerdo de Bangkok de 1983 donde puede trasladarse al reo a su país de origen cuando, bueno, la media son ocho o diez años, como siguen tocando las narices, esta gente al final cumple la cadena perpetua en Tailandia porque recordemos que el crimen la ha cometido presuntamente en Tailandia. Ellos son los que deciden sobre ese reo, no el señor del bigote. ...serían ocho pero él habla de cuatro años. Otro de los cabos sueltos sería el cuándo, cuándo se va a realizar ese juicio. Bien, en caso de que la confesión por parte de Daniel Sancho se realice y esa confesión sea acorde a todas las pruebas que hay ahora mismo, ese juicio se podría celebrar en las primeras semanas de enero. Ahora bien, si la nueva defensa lo que pretende es luchar por un homicidio, pedir determinadas pruebas periciales y no dar conformidad a la investigación que ha realizado la policía, es decir, luchar por otro tipo de condena, pues ese juicio seguramente se dilatará varios meses más. Y aquí os tengo que recordar a todos las declaraciones de Big Dog que mucha gente ha tomado como un tipo de extorsión o presión, yo la verdad que no me lo he tomado así, simplemente Big Joe dijo, oye, nosotros tenemos todas estas pruebas, con todas estas pruebas, si tú lo reconoces en el juicio igual que lo has reconocido aquí, es cadena perpetua. Si tú lo luchas, que lo puedes luchar en tu libertad con tu abogado del bigote, va a ser pena de muerte porque te vamos a ganar porque tenemos todo esto aquí encima de la mesa. Más cabos sueltos, la causa de la muerte que estábamos hablando ahora. La policía lo que nos traslada es que muere degollado, es decir, que cuando se produce el descuartizamiento Edwin Arrieta estaba vivo. Esto no concuerda con el relato de Sancho. Él dice que muere por un golpe, es más, que cuando comienza ese descuartizamiento él ya estaba muerto. A mí me va a dar algo porque sabéis que en este canal hemos llevado todo con la máxima rigurosidad posible, cometiendo fallos, seguro, seguro que he cometido fallos, pero muchos me han dicho es que blanqueas, luego los mismos me dicen no, muy bien tal, porque yo he intentado poner todo encima de la mesa, pero que nos estén diciendo que la causa de la muerte no puede ser degollamiento porque Daniel Sancho no lo dice, me parece de ser un, me vais a permitir la expresión, bastante ridículos. Porque, hombre, que me digas oye, la causa de la muerte puede que no sea degollamiento porque no tienen el torso y porque el que ha hecho la autopsia, el médico forense, pues ha podido, me lo argumentas como quieras, pero que me digas, no, es que la causa de la muerte no puede ser degollamiento porque Daniel Sancho no lo ha dicho. Es como, oye, ¿te das cuenta que Daniel Sancho es al que han acusado y el que se está jugando la pena de muerte, amigo? ¿Vas a confiar en lo que diga Daniel Sancho? Es que es ridículo. Para que ese relato de Daniel Sancho sea aceptado como válido necesita una concordancia entre el relato y la investigación policial y ahora mismo no existe, hay contradicciones y otro cabo suelto, otra incontrolación. Pero de todas formas también os digo una cosa, que la reconstrucción a la que hemos tenido acceso, porque es que se está basando, este se está basando todo el rato en la reconstrucción a la que hemos tenido acceso en Antena 3, pero es que la reconstrucción a la que hemos tenido acceso en Antena 3 a lo mejor no es la que tiene la fiscalía, a lo mejor según han ido descubriendo pruebas Daniel Sancho ha ido firmando oye, pues sí, pues le pegué la puñalada, oye, pues sí, le degollé y lo ha ido firmando y realizando otras reconstrucciones, es que eso no lo sabemos nosotros, por favor. Y mira que yo he sido muy crítico y me he llevado críticas de vosotros por poner todo encima de la mesa y dudar en muchas ocasiones al principio de cosas, a mitad en otras y ahora en otras. Pero seamos honestos, por favor, es que este señor está tirando por tierra una autopsia porque lo dice Daniel. Oye, un poquito de cabeza, ¿no? ¿Qué va a pasar el próximo 30 de septiembre? ¿Se va a celebrar el vis-a-vis? ¿Será el 30 de septiembre? ¿Todavía no? Bueno, aquí está diciendo que si el vis-a-vis va a ser el 30 de septiembre, que si se realiza el 30 de septiembre su madre, Silvia Bronchalo, se quedará en Tailandia y si le dicen que no va a poder ser, pues seguramente se vuelva a España antes. Esto, bueno. Voy a dejar aquí el vídeo. Me gustaría conocer vuestra opinión al respecto de esta situación. A mí me parece muy bajuno que hayan usado, que hace ocho años Daniel Sancho perdió a una persona muy querida, porque eso es algo que nos ha sucedido a... no digo a todos, pero sí a la mayoría por no decir todos y no vamos cometiendo estas cosas atroces. Es que me parece ridículo. Os leo un comentario y un saludito.